Una alegría enorme por haber empezado con el resultado bajo, pero creo que tenemos mucho huevo y lo pudimos dar vuelta, lo pudimos revertir. ¿No te tembló el pie? ¿Quedaste mano a mano y convertiste? No, bueno, gracias a Dios. Se dio que fue adentro, sí. Pero bueno, gracias a todos ellos también que día a día nos esforzamos para todas estas cosas, para seguir cumpliendo objetivos. ¡Vamos con la gente ahí! ¡Vamos ahí! Vela, dos segundos. ¿Qué decir de esto? Otra alegría más. Otra alegría más, tremendo. ¡Vamos, vamos! Jugamos con el corazón, con la camiseta. No hay un jugador que cobra un peso. Todos jugadores del club. En la semana tratamos de esto. Hablamos todo, que hay que dejar todo. Hay que salir. Si perdemos, con la cabeza en alto. Yo lo demostramos. Si nos teníamos que ir, íbamos con la cabeza en alto. Y felices, porque dejamos todo. En cada partido, dejamos todo el año. Desde el 8 de enero que arrancamos, hasta hoy dejamos el alma en el entrenamiento y en el partido. Muchas alegrías, muchas emociones. Mirá lo que es la gente, el pueblo, cómo nos sigue. Y la verdad, este equipo no me deja sorprender. Tiene unos huevos grandes como una casa. Y bueno, estamos dispuestos a todo este año. Lauti, ¿y se te dio? Porque lo esperaste en los dos penales, Agosarello. Sí, la verdad que venía... Hacía rato que me pateaba penales, nunca le podía atajar. Y la única forma era esperarlo. Y lo aguanté hasta el último momento. Y dije, no la va a cambiar. Y bueno, tuve la suerte. Y se dio. Gracias a Dios podemos festejar y llevar esta alegría al pueblo. Es un paso más. Ahora quedan cuatro rivales. Y bueno, vamos a seguir entrenando, siempre con perfil bajo, metiéndole. Y entregar todo por la camiseta y por estos colores. Gracias y quiero agradecerle también a todo el pueblo de Santa Clara, que la verdad nos hizo el aguante. Y esto es emocionante. El triunfo también es para todos ellos. ¡istänt Streaming, que los llevan adentro! ¡Cómo los llevan yo! ¡Vamos a hacer suехo todos! ¡Viver a la espera!